Hola, niños, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días. ¿Cómo les va? Continuando con nuestra clase virtual de hoy, junio 30 de noviembre del año 2020, estamos continuando con los ejercicios de matemática. Hoy vamos a hacer un grupo de ejercicios y también reforzando y practicando los números de tres cifras, los números con la centena. Entonces, vamos a ver lo que les tengo preparado por día de hoy. Ya saben ustedes, en su casita, siempre sus recomendaciones en la clase virtual. Ya se lavaron las manos antes de empezar sus clases, ¿no? Ya sabemos que siempre hay que estar muy atentos a las clases, sabemos que no debemos estar pintando ni radiando en la pantalla, ¿no? Porque eso perjudica el buen trabajo de las clases virtuales. Así que mucha atención con lo que vamos a hacer el día de hoy. A ver, vamos a compartir nuestra pantalita, que es lo que tenemos el día de hoy. Tenemos ejercicios, ejercicios con los números de tres cifras. A ver, ¿qué me dice por acá? Ya sabemos, estamos trabajando el libro de matemáticas, es el libro de matemáticas, la página 132 y 133. 132 y 133. ¿Qué me dice acá? Siempre tenemos que saber desarrollar la consigna. Y la consigna me dice, pinta, une con una línea completa, marca. ¿Qué me dice acá? Pinta con el mismo color de cada auto de tarjetas que represente el número escrito en él. Pinta del mismo color. A ver, pero acá es la pelota, ¿no? Acá hay ningún auto mismo. Entonces, pinta con el mismo color color cada pelota con la tarjeta que represente el número escrito en él. Celeste, rojo, amarillo, verde, anaranjado, azul. Por ejemplo, la pelota celeste, ¿qué dice? Cuatrocientos. Entonces, voy a buscar en cuatrocientos su nombre. Cuatrocientos. Busco cuatrocientos. En cuatro centenas. Cuatro centenas. Y listo. Por ejemplo, anaranjado. Amarillo dice número novecientos. Nueve centenas, novecientos. Y así sucesivamente. Vas a pintar cada tarjeta que representa la cantidad de la pelota. Ok. Escribe los números. Ay, acá pues está. Dice, pues se dice ejercicios. Vamos a practicar. Trescientos cuarenta y ocho. Trescientos cuarenta y ocho. Escribe el número. Ciento veintitrés. Ciento veintitrés. ¿Qué me dice acá? Ciento cinco. ¿Qué me dice para acá? Doscientos setenta y siete. Doscientos setenta y siete. Y así sucesivamente vamos a escribir el número que corresponde. Trescientos cuarenta y ocho. Ciento veintitrés. Ciento cinco. Y doscientos setenta y siete. Cuatrocientos treinta y nueve. Seguimos escribiendo el número. Cuatrocientos treinta y nueve. Cuatrocientos treinta y nueve. Cuatrocientos treinta y nueve. ¿Qué me dice acá? Trescientos cincuenta y cuatro. Trescientos cincuenta y cuatro. Ciento cuarenta y tres. Ciento cuarenta y tres. ¿Qué más me dice por acá? Doscientos cuarenta y dos. Doscientos cuarenta y dos. Muy bien. Entonces estos son ejercicios. Escribimos el número que corresponde. Cuatrocientos treinta y nueve. Trescientos cincuenta y cuatro. Ciento cuarenta y tres. Y doscientos cuarenta y dos. ¿Qué más tengo por acá? Nuevamente. Vuelvo a repasar y practicar los números. Escribe el número. Dice acá. Ordena estos números de menor a mayor. Ya habíamos dicho que para ordenar los números tenemos que fijarnos en el primer número. Todos acá son de tres cifras. Ciento cuarenta, doscientos ochenta, trescientos cincuenta, cuatrocientos treinta y doscientos nueve. ¿Cuál es el primer número? Uno, dos, tres, cuatro y dos. Entonces, si vemos dos números que empiezan iguales, me fijo en el siguiente número. Menor. ¿Cuál es el menor de todos? ¿Cuál será el menor de todos? Mil. Es ciento cuarenta. Corre. El menor. Ciento cuarenta. Ciento cuarenta. Muy bien. Sigo subiendo. Sigo subiendo. Acá tengo dos números que empiezan con dos y dos. ¿Pero cuál es el menor? El siguiente es el ocho y el que es el nueve. Doscientos ochenta. Muy bien. Sigo subiendo. Doscientos noventa. ¿Qué más sigue? Trescientos cincuenta. ¿Y qué más sigue? Cuatrocientos treinta. Muy bien. De menor a mayor. Corre. Y ahora ¿qué me dice acá? Acá es lo contrario. De mayor a menor. Acá me dice de mayor a menor. ¿Y cuál es el mayor de todos? ¿Cuál será el mayor? A ver. ¿Cuál será acá el mayor de todos? ¿Cuál será el mayor de todos? A ver. Cuatrocientos treinta. Muy bien. Cuatrocientos treinta. ¿Qué más? Sigo subiendo. Mayor. Ah. Voy a bajar. Un número menor. Trescientos cincuenta. Luego. Trescientos ocho. Muy bien. Luego. Doscientos. Muy bien. Doscientos. Y finalmente. Y finalmente. Ciento noventa y cinco. Muy bien. Entonces hemos ordenado de mayor a menor. De mayor a menor. Correcto. Muy bien. De mayor a menor. Ahora ¿qué me dice acá? En la siguiente página me dice. Escribe el número representado en el árbol y comparte. Fácil. Solamente cuenta cuántas centenas, cuántas decenas y cuántas unidades. ¿Cuántas centenas hay acá? Tres. ¿Cuántas decenas hay acá? Dos. ¿Cuántas unidades hay acá? Uno, dos, tres, cinco. ¿Qué número me salió? Trescientos veinticinco. Y acá también. Cuentas. Cuentas y cuentas. Y compara. Mayor, menor o igual. Este número trescientos veinticinco compara con el número de acá. A ver. ¿Qué número me sale acá? Trescientos. Y compara. Mayor, menor o igual. Escribe el valor de las cifras en rojo según su posición que ocupa. A ver. El 7 El número 7 Del 574 ¿Cuál es su valor? ¿Cuál es su valor? Acá tenemos las unidades Las decenas y las centenas 7 Yo coloco 7 que 7 decenas Muy bien, 7 decenas 7 decenas ¿Cuál es su valor el siguiente? 9 9 que 9 que 9 centenas Muy bien 9 centenas Muy bien, 9 centenas 9 centenas ¿Cuál es el otro? 3 3 centenas 3 centenas ¿Cuál es el otro? 1 decena Y el otro 4 unidades Muy bien ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Estamos poniendo El valor que ocupa el número en rojo De los números que están en rojo Tenemos primero Acá están las unidades Las decenas y las centenas ¿Qué valor ocupa el 7 decenas? 9 centenas 3 centenas 1 decena Y 4 unidades Y lo mismo que has hecho acá Vas a trabajarlo En este sabatito De acá Igual ¿Qué valor ocupa el 3? Unidades Muy bien Acá el 8 8 decenas 6 unidades 5 centenas Y 4 decenas Y por último Los otros ejes Coloca el número que corresponde Cuenta las centenas Las decenas Y las unidades Cuenta las decenas Las centenas Las decenas Y las unidades A ver ¿Qué número representa acá? ¿Cuántas centenas hay? 3 Muy bien ¿Cuántas? 1 1 No No hay 3 Hay 4 4 Hay 3 decenas Y hay 1 única Simplemente cuento ¿Cuántas centenas? ¿Cuántas decenas? ¿Y cuántas unidades? Acá también igual Cuento ¿Cuántas centenas hay acá? 3 centenas ¿Cuántas decenas? 4 ¿Y cuántas unidades? 3 340 3 Igual Igual cuento acá Igual voy a contar Y voy a escribir el número correcto Y acá fácilmente sumo Acá sumo Voy a sumar Sumo Nada más Y terminé mi ejercicio ¿Cuántas de 700 más 200? 900 Muy bien Muy bien Nuevamente sumo 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 Y sumo ¿Por qué ya no lo desarrollan? Porque ustedes también tienen que trabajar Muy bien niños Entonces ahora yo les voy a mandar sus lógicas de prácticas Para que ustedes puedan trabajar en casa Pueden imprimir O puedan copiar ese ejercicio Y los niños que tienen su libro Lo trabajan directamente Así que ya saben A leer la consigna Vamos trabajando en la página 332 Y 133 del libro Del segundo libro No es el libro de razonamiento matemático Es el segundo libro de matemáticas ¿Ok? Entonces a desarrollar los ejercicios A completar Para seguir reforzando Y que tú sigas aprendiendo Un poquito Bien niños Entonces Eso ha sido todo por hoy Nos estamos viendo Cuídense mucho Gracias